qué tal nuevamente amigos hoy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo review más acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar en esta ocasión un bus que es de la marca mayorec y es un bus de la marca de la marca automotriz man especialista en vehículos en vehículos pesados y en motores diésel y bueno ahora el que vamos a revisar será el man lion city se versión mayorec bueno bueno acá pueden ver a este bus tal cual le dije este bus se llama man lion city se bueno como todos sabemos man es una es una compañía es una compañía multinacional alemana que está especializada en fabricar precisamente tener como productos vehículos de transporte pesados principalmente estos son camiones y autobuses pero también fabrica también fabrica turbo maquinaria y también fabrica profulsores diésel como sabemos se fundó en el año se fundó hace doscientos sesenta y dos años en el año mil setecientos cincuenta y ocho también pero bueno también les dije que produce turbo maquinaria aparte de motores y camión aparte de motores diésel camiones y autobuses también produce como yo ya dije turbo maquinaria y también produce cajas de transmisión también su su propietario es decir es es una subsidiaria de el grupo volkswagen y además posee un 70 un 76 por ciento de las acciones de otra compañía alemana llamada renk ag y también también es dueña al igual que el grupo volkswagen de volkswagen track and bases bueno bueno recordemos que bueno también recordarles que existe por ejemplo bueno existen otras filiales bueno eh la filial eh man diesel eh sc produce aparte producir eh camión bueno eh recordemos que su filial principal es man eh nuts eh far bueno ag eh el otro el parte el nombre completo está en alemán así que no lo voy a decir porque es un idioma muy difícil de pronunciar recordemos que eh produce eh camiones eh también produce autobuses también produce eh motores diésel y otros componentes además de repuestos para estos mismos también hay una filial llamada man diesel se que produce eh produce motores diésel que no solamente para eh para camiones y autobuses también produce aparte de vehículos aparte de producir motores para vehículos también para aplicaciones industriales como por ejemplo así como también por ejemplo eh a centrales eléctricas también produce eh también produce eh motores para yates eh barcos de pasajeros y buques eh cisterna eh barcos y buques cisterna también para buques también remolcadores rompehielos y también eh motores petroleros eh para trenes también tiene una filial que eh se llama llamada turbo no man turbo ag que produce gases y turbinas para procesos industriales y generación de energía a nivel mundial que son precisamente para el uso de refinamiento también de crudo como por ejemplo eh actúa también en la industria petroquímica y química eh también produce gases industriales también produce eh también se dedica a la fabricación de hierro y acero y también trabaja el también también trabaja en el sector eh de la minería y en y en el área de procesamiento de generación de energía y bueno eh 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 su marca eh Mantra Campas tiene fábricas eh en Alemania, Austria, eh Brasil, México, Sudáfrica y la India y su filial Mandiseli Turbo también tiene filiales no solamente en Alemania, tiene fábricas no solamente en Alemania, también en Dinamarca, Suiza, Suiza, República Checa, Francia, China, China y la India y su filial Renk AG en Alemania, tiene tres en Alemania y una en Suiza y bueno eso es lo que yo sé con respecto a la marca de no les voy a enseñar información acerca de este modelo porque acá en Wikipedia no sale absolutamente nada y bueno podemos ver que bueno este bus es de color eh este bus es de color eh celeste hay otras versiones que son de color por ejemplo naranja podemos ver pero esta esta es celeste podemos ver que eh las llantas son en color eh gris mate podemos ver que están simuladas las puertas las ventanas hacia adentro se pueden ver por ejemplo el asiento del chofer el volante eh el volante eh los asiento de los pasajeros también se ven hacia adentro el cuadro de instrumento también se ve hacia adentro podemos ver que ahí dice Man Lions Bus eh el nombre del modelo Legend City y el logotipo de la de la marca también podemos ver que eh se ve otro logo de la marca Man podemos ver que tiene sus eh simulados sus retrovisores su limpia parabrisas las luces también del vehículo eh las intermitentes y direccionales eh y bueno podemos ver que ahí eh podemos ver que tiene una leyenda que dice Water is Life que quiere decir traducido desde el inglés eh agua es vida podemos ver que ahí bueno posee otro logo de Man más pequeño eh debajo de la ventana posterior tiene eh sus luces eh eh sus luces eh posteriores en color rojo también está simulado el eh la la parte de la placa matrícula de la placa patente podemos ver que acá está eh lo que es el el aparato de aire acondicionado bueno todo lo que entienden acerca de este bus bueno podemos ver que eh las ruedas eh las seis ruedas de 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 este vehículo pueden girar libremente y bueno y bueno y y como todos sabemos ahí bueno acá debajo en el chasis en la base dice tiene el logo de Mayore grabado y el código el los códigos y el nombre de el del vehículo y bueno eh para recomendarlo se los recomiendo eh 100% a cada eh fanático de la marca Man eh también a los fanáticos de los buses de los de los de los camiones a escala también a los de los de los de los de los de los camiones a escala también a los fanáticos de mayores y de otras eh marcas de vehículos a escala también se la recorro se los recomiendo 100% y bueno también quiero decirles que eh mmm yo ya estoy pensando en en comprarme otro camión u otro bus de eh de de la marca Mayore yo ya he visto en el persa Viobio al igual que este otros vehículos si deben costar lo mismo que este bus como 5000 tal como me costó este y bueno y ahora con esto cierro este video review espero que les haya gustado recuerden comentar suscribirse dar su me gusta, activar la campanita de notificaciones y compartir todo todos mis propios video reviews y con esto me despido adiós, que me fuera, chao